Bueno, acá hay otra fruta también rara que se encuentra en el Perú, se llama carambola, así que te la quiero mostrar. Se pueden hacer jugos, mermeladas, es muy rico. Mira, yo he visto que esta es nativa de la India y de Indonesia, pero también está en Latinoamérica, en Colombia y en República Dominicana, Venezuela, México, Costa Rica, Panamá, Puerto Rico, Paraguay, Guatemala. En Nicaragua y solamente en el Perú, en Tarapoto, en Huánico y en Iquitos, en la parte de la selva peruana. Y un poco en las costas de Ecuador y en las Amazonías de Brasil, solamente. En los otros países, bueno, no hay. Así que a disfrutarla. Y así queda cuando tú la cortas, también queda muy rica en mermeladas. Ahora, las personas que tienen problemas con los riñones, dice que no se puede comer. O sea, no es que le haga mal al riñón. Las personas que ya tienen los riñones mal, mejor evitar esta fruta. Bueno, también dice que te sirve para que el estómago, si estás estreñido, te funcione. Y bueno, otra fruta más de nuestro querido Perú, más de la selva de Perú. Compártelo, suscríbete y comenta. ¡Au fíos en Chi!